Hola a todos y mujeres, estamos en Minecraft, estamos en Un FFA de Banline Drip ¿Qué hacéis sin el FFA de Banline? Pues nada, estoy aquí Que os voy a traer un... un medellito Uh, qué bonito todo esto, ¿no? Qué bonito Mira, todo esto antes... era mío, bueno Es mío, eh, bueno, ya en serio Eh, vengo a hablar del canal, vengo a hablar de... de un tema Eh, en especial Porque quiero hablar sobre... Bueno, sobre una cosa del canal Así que vamos a empezar Vamos a empezar a jugar, pero antes Pero antes, os voy a enseñar Unos productos que me han enviado A la página de FN Direct Lo tendréis en la página de descripción Por si la queréis echar un vistazo Y os voy a enseñar lo que me han enviado Madre mía, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Os voy a enseñar algunos productos que me han enviado para que me enseñe Y nada, y ahora os voy a explicar Lo que quiero hacer con el canal Eh, madre mía, yo qué sé, me han enviado un Yoshi, tío Lo voy a poner por aquí el Yoshi En plan de... en plan de... ¡HAT! Por allí, esto es como se abre Me han enviado también Me han visto cara de... me han visto cara de maricón Y me han enviado... me han enviado esto Mira, espérate, voy a hacer las miniaturas así, mira Increíble, mira, miniatura Increíble ¡Eh! Buenas coñas Increíble miniatura, chaval Me han enviado también un Roberto Zane Un Pikachu de estos Roberto Zane, si estás viendo esto Te quedo, tío, mira Me han enviado... ¡Eh, estás guapo, tío! Lo podrías poner ahí para pegarle, hostias ¡Eh! A esto le puedo pegar, hostias Me han enviado también eso Me han enviado también unas gafas de estas De virtuales de estas No sé cómo... no sé cómo funcionarán Ya las probaré Y vaya, acabo de encontrar mi móvil, ¿sabes? Me han enviado también, no sé, un montón de cosas de estos Que no sé para qué se usan Me han enviado unos cascos Y yo que sé, uno de estos Que no sé para qué, o sea O sea, es una cosa todo rara O sea, te la pones aquí en la mano y haces ¡Uh! Y yo, tío, es tu una velocidad Que dices tú Eh, me cago en... En... Satán Y yo que sé, me han enviado también un ratón Que, no sé Lo puedo incluso sortear si queréis No sé Eh, ponedmelo por el comentario Y vamos a la... Lo que viene siendo la partida Y voy a comentar Eh... Bueno, el tema de que nos concierne hoy Eh... Un underpin ahí Como que... ¡Pum! No me ha tepeado ¡Fuck! A ver, yo voy a matar a todo el mundo Que vea en plan ¡Hostia! He muerto, ¿no? Esto es un team Vale, me voy a dar vuelta y lo voy a joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Es que tiene espada de monte, chaval Me ha matado ¿Cuánto se ha quedado? A cinco y medio Me ha matado de dos hostias Eh... Bueno, pues eso Eh... Lo que os venía a decir en este vídeo Es que... Es que... Eh... Voy a... Voy a cambiar el ritmo del canal, ¿vale? O sea, voy a cambiar el ritmo del canal Porque esto no puede ser así Acabo de empezar a trabajar de nuevo Ah... En... Bueno, en lo que yo trabajo Que no sé cuánto tiempo trabajaré de eso, la verdad Pero... Eh... El contrato cuando se acabe No sé si lo renovaré No tengo ni idea Pero lo que os quería contar Es que, pene Lo que os quería contar Es que, eh... Seguramente Suba menos vídeo a YouTube Y diréis ¿Por qué vas a subir medio vídeo a YouTube? Porque me quiero dedicar Más a... A Twitch Porque Aparte de que dais Mucho apoyo O sea, dais muchísimo apoyo a Twitch Eh... Es más entretenido Una partida en directo Con... O sea, con todas las cosas Que hago en directo Porque hago muchas tonterías He muerto Hago muchas tonterías Yo que sé Es tan divertido La gente se divierte Es más... Más dinámico Más que nada O sea, no sé Me gusta más Eh... Fue, es que he muerto No es por el dinero O sea, obviamente No es por tanto Eh... A ver, sí que ayuda más Porque YouTube no paga nada La verdad Pero sí que ayudan el dinero Pero... En plan Estoy trabajando por algo ¿Sabes? O sea, en plan No lo hago por el dinero Yo soy vosotros Ya, si lo hiciera por el dinero No subiría este vídeo Por ejemplo O sea Hubiera dejado YouTube directamente Y no... Eh... He muerto Eh... Hubiera dejado YouTube Y no hubiera... Y no hubiera hecho nada más O sea, en plan Hubiera dejado YouTube Y no hubiera dicho nada Me hubiera dedicado a Twitch Las 24-7 Y ya está Ah... Pero nada Deciros eso De que me voy a dedicar más a Twitch Eso sí Eh... Y YouTube voy a subir vídeo Con los que estoy subiendo Más editado Más elaborado Con... Sabiendo que voy a hacer Desde el principio el vídeo En una partida Sin sentido De los juegos del hambre Y... Solo... Para... Ganar... Visitas diarias No, yo quiero subir Cuando subo un vídeo Quiero subirlo editado Bien hecho Y que le gusta a todo el mundo Y sin clipbait Y sin nada Para que todo el mundo Está a gusto Porque a mí Personalmente Si a vosotros no os gusta El clipbait A mí como... Lo siento Marco Trope ¿Cómo te llama Marco? Entonces foto Foto, foto Hijo de puta Puto Steve Me lo he liado Lo he matado He muerto Triple... Bueno, me he hecho una triple Que... Eh... Me he hecho una triple Que... A mí como creador de contenido No me gusta hacer clive Lo siento O sea, vale Sí, se gana más visita Todo lo que tú quieras Pero no... No sé O sea... Personalmente Ojo Y este team Me va a joder de nuevo ¿No? Este team me va... Bueno, pues lo voy a pelear A este le voy a intentar joderla La vida Este tiene que estar ya súper low Vamos a matarlo al team Vamos A este A ese Vamos ¡Oh! Lo he matado Lo he matado Gua, eh Tiene que estar de cabreado Bueno, me ha matado Pero te he matado Ja, ja GG Y bueno Otro tema Aparte de este De que voy a subir menos vídeo Pero van a ser más... A ver, con menos vídeo Me refiero A... Yo qué sé Uno o dos a la semana O tres a la semana O cuatro a la semana No lo sé Pero me refiero De que cuando tenga tiempo libre Y tiempo para editar vídeos En condiciones No escupir y escupir Y escupir vídeos Sin sentido Y... Y jugando siempre Am... De la misma forma O sin comentarios O sea, si quiero comentar algún tema Cualquier cosa Algo currado Más que nada Aunque sea lo mínimo En plan, lo mínimo Yo qué sé Que no sea... Que no... Que no suba vídeos Solo por... Por visita Básicamente eso Am... Y luego también Lo que os quería decir Es... No sé si se puede hacer team compañero Tiene espada diamante Tú quita un montón eso Eh, que tengo una gap El no me fijado Es verdad Vale, vale, vale Chavalín, chavalín Esto sea la mierda Joder, esto sea la mierda Eh... Es la temática ¿Vale? La temática de... De Twitch La quiero cambiar Y diréis Bueno, cambiar no Porque es que yo no tengo temática O sea, en plan Voy a poner un ejemplo Claro Eh... Hay gente Que si tiene temática En plan Por ejemplo Y la temática es Pues tema En rollo Es un pato Es un pato Yo que sé Por ejemplo No sé Déjame pensar Ah... No sé Que tiene temática propia Ya bien De su cosa favorita O... O etcétera O de un pato Una vaca Cualquier cosa Es lo que me refiero Pero... Madre mía, chaval Me ha puesto durísima eso Pero lo que yo quiero decir Es que ¿Qué os parece? Si no, aportar vosotros ideas También Aportar vosotros también ideas ¿Qué os parece? Si hago una temática Estoy hablando de Twitch ¿Qué os parece? Si hago una temática Pero una temática No para No para súper 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 Mmm... Atosigarlo De esa temática En plan de poner Todo, 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 todo Toda esa temática Cambiarme la skin Y toda la skin Ya os digo yo Que no me voy a cambiar ¿Qué os parece? Si pongo una temática De... De Dragon Ball Diréis ¿Por qué Dragon Ball? Pues porque con el tema De que me tenía el pelo Estuvieron, ¿no? Dragon Ball Super Saiyan Marky Saiyan No sé qué Saiyan ¿Qué os parece? Si seguimos la temática De Saiyan Y... Y hago eso En plan Los iconos de sub Que sean, por ejemplo Relacionados con el pelo Por ejemplo O sea, niveles de Super Saiyan No lo sé ¿Qué os parece? Vosotros me voy a decir Los comentarios Compañeros Si te he oído Puta Te he oído ¿Qué os parece si... Si hacemos eso? Bueno, obviamente Eso todo lo tendré que hacer yo Currarme las temáticas Pensarlo muy bien Para que quede todo chulo Pero ¿Qué os parece si hacemos eso? A mí me parece una muy buena idea Y puede quedar bien Si se hace bien O sea... No sé Yo... Yo digo la idea Si vosotros parece bien Decídmelo por los comentarios Y darle un buen like Que da... Al botón, ¿no? Porque no le vas a dar un like Al... Al dislike No, pero en serio Dale... Apoyar el vídeo Y coger Y darle like Hijo de puta Y... Y decídmelo por los comentarios Sobre todo En plan Y si queréis Tenéis otra idea Aportarla O sea, si veis otra... O sea, si tenéis otra idea Tipo, yo que sé De otra temática Cualquier historia Decidlo por los comentarios Que yo estoy abierto a... A ideas, ¿vale? Yo estoy abierto a ideas Obviamente De Minecraft Ya os digo yo Y es que En Minecraft no... No me gusta mucho Porque es que Es lo típico, ¿no? O sea, espada de Minecraft Un arco No, es lo típico Y yo no quiero lo típico Quiero... Poner algo chulo Eh... Vaca, lo siento Lo siento, derp Uh, el derp Uh, el derp Uh, el derp La puta madre, el derp La puta madre Que no tiene que haber O la mierda Eh ¿Tenían aquí el streak de 18? O de 8 Madre mía A ver si es de 18 Madre mía Bueno, chale Espero que haya gustado La partida Y nada más Así que el streak de 18 Por ahí Y pues nada Eh, lo que he dicho En los comentarios Dejadlo por ahí Y ya he comentado Todo lo que tenía que comentar No sé lo que más dura el vídeo Pero como no me importa Lo que dura el vídeo Porque... Me da igual Eh, bueno En el caso Dejadlo por comentarios Es decir Aportar ideas Si tenéis Cualquier cosa Yo lo voy a leer todo Obviamente Yo siempre lo hago todo Así que nada Espero que haya gustado Todo el vídeo Y nada más ¿Queréis que terminemos Con una hostia, ¿no? Una hostia de estas guapas Si un hijo de puta He cortado la hostia Te la creíste Güey